Venga va, a ver que tal, que nos toca, veterano y otro que no se sabe, bueno, empezamos bien, va. Veteranísimo, quedo. Pues voy. Claro, y me quedo. Eh, se ha quedado pillado eh, ahora. Ahora, ahora empiezo. Oh, un gol. Gol, nosotros no han venido, el que se ha movido ha ido a por el turbo en vez de venir. Ya lo he dicho. Casi un gol y gasta después de la celebración. Claro, claro. Vaya al petal. Perfecto, os voy otra vez. Ok, claro. Otra vez igual. No, porque ahora sí que ha venido. Ahora, ahora ya no se la hueca. A ver. Hostia, mierda, que le da para dentro de la cama. Voy. Vale. Vale. Ah, que mal. Uh. Oh, y se la lleva. Y se la lleva. Vale, tiro para el medio. Oh, que cabrón. Me ha estado rebotando, si no llegaba. No. Ah, fallo. Buena, buena llegas. Fíralo, ahí como se pega en la pared. En Lapa. No. 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 Demasiado. A ver, dale, dale. Bate. Toma. Toma. Ay, que mierda. No llego. Dale, la. Calla. Dale, dale. Ay. Le doy un poco a trama ya sea que el tío le pego fuerte. Venga, al medio. Y ya. Lo dejo colgar. Buenísima. Oh, lo ha entrado. Oh, sí. Sí, sí. Parecía que daba en el larguero. Buena, buena. Bien, bien. Tía, ¿tienes? Tengo 120 de ping, tío. Sí, tía. Tengo 60 y tantos. Tengo 60 y tantos. Sí, sí, siempre tengo 30 y algo, tío. Sí. Me quedo yo, va. Sí, bien. Lo raro, tío. Bueno, pues a esta gente creo que le gusta un hilo a la vez, eh. La cañilla. Oh, no le va. ¿Bien? De verdad. Sí, para atrás, dada. Puede hacerlo. A ver si sigue. Viene para atrás. Sí. Qué bueno. Te quito el turbo. Cuento, cuento. Qué cabrón, me lo has quitado. Sí, sí, sí. Yo estaba dando al turbo y digo, ¿qué pasa? ¿Que no va? Si lo he cogido. Sí, sí. Ah, me ha destruido el otro. Bueno, veo para ahí. Veo para ellos porque se han despiertado. Bien, bien, bien. Qué buena. Venga, venga. Me quedo. No. Ah, me he cogido. Sí. Ah, bueno, también estaba el tío allí en la portería. Estos no son muy buenos ni siquiera. Qué buena. Qué buena. Tengo el otro. Toma. Ah, le he dado muy alto. Casi, casi. Ven. Seguí a ti. Voy. Vale. Está un portutions. Qué excepción. Lo he dado, tío. Le ha sacado otro, tío. Ay. que buena no 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 llegó no 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 lo dije 3 2 1 3 va bien me di margen me quedo us que buena Pues creía que me lo hacía Uff, y yo En medio de... Uuuuh, cabrón Ah Y gol Que bien Estás ahí ya con hat-trick Con su porch Ahí voy yo Una buena ¿Pedad? Si Si Pero ahora, ahora le doy otra vez Bueno, le doy un poco Bueno Te he quitado hasta en medio Ahí está Uff No, ahí te voy a ver si entra No, he chocado con él, tío No tengo turbo ¿Por qué me dió todo sin turbo? Ah Que padre Si me quita el Si en la puerta Uy, casi se lo corto Ah Que cabrón No Ah He llegado Bueno, bueno A ver si le voy a salvar No va a ir saltando como podía sin turbo Uy, que se le doy, tío Pena Venga, va Venga, va Venga 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 Ahí, buena mago Ah, ya Ah, me ha quitado el turbo Que mamón Vale, vale, perfecto Me la dejo Ah No, ese lo vas aca Bueno, 8 segundos No creo No me dios Lo saco Ah, le daba yo, tío Perfecto ¡Vocamoo! Uy Jejejeje Aquí estoy en 84, tío Wah ¿Tú? 160 Ah, claro Estás en plus Bueno Yo sí A ver Profesional y no se sabe Venga, va Me quedo Qué buena ¿No salía? Eh, mira Ahora han salido Correcto Jejejeje Guau Un clic que no fallaba Es que así ya te dan una por Es que así ya vas más tranquilo todo el partido, tío ¿Ya vas con uno por delante? No, y también sabes que las notas no son los quejas Jejejeje Bueno, eso que están empanadas, sí Que los buenos son como No, sí, los buenos no se empanan Uh, bueno, está un poco buena Ahí, ahí, bueno ¿Vas tú? Sí No, 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 no No, no, no Ah, tío Me pensaba que no le daba Es que ahí cuando estás debajo tienes que salir en tal otro, tío Pues no le damos con fuerza, tío Madre mía, tío Ah Me quedé yo Uh, ¿qué va a portería? Oh, no lo he sacado, tío Venga, va, tío Maldita sea Ala, ya pertenecemos, tío Que lo vi que hemos empezado Esto es suerte, la verdad Es que también, eso Yo antes también hacía hasta ahí a tope por el turno Y ahora lo que hago es que esperar a ver para dónde va la pelota Sí, sí, porque Te tengo que dar uno de los lados Porque ahora por ejemplo la taca viene en la contraria, sabes Ya, pero ha sido suerte Suerte Suele ha sido mucha suerte Buah, tío Se me lo hubiera dado No 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 Ah, tío No le he pillado el bote Sí, 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 sí Wow Que buen Que cabrón Esto puedo también Que buena Vale, ahí la tienes Uh, tío Ah Buenísima Bien Y no me ha contado la asistencia, venga hombre Con el pase que le echa ahí Se pasea al centro, tío Venga, me quedo Venga Como me va a salir para su campo Tiene un poco Huelgo Voy No me ha podido cortar Ah, tío, como le ha tocado Si ya había saltado Jajaja Es que no le pillo el turbo ahí Vale Ah, que botada Me ha sacado el medio Ah, estaba de espalda Ya Bueno, por lo menos que siga el balón por aquí ¿Sabes? Vete pa puerta voy Que ahí Ah, mierda Me da comida ¿Por qué? No, no, yo Si, 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 la han sacado ahí Ah, perdona Ah Se va Se va Que buena Ah Ah Ah, parme Ah No, 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 no Oh, no, 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 no No, 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 no 안 A poco menos le he dado, eh. Me vas a matar, eh. Uy. Casi. Les queda rabia cuando te pasas, eh. Qué gracia. Entrale, entrale. Sí, sí, sí. ¿Voy bien? Sí, sí. ¡Ay! ¡Yo sí! ¡Oh! ¡Ahí sí! ¡Oh! ¡Golaz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena, buena! ¡Buenísima esa! Es que intento apartarlo para que chutases, ¿sabes? Y me lo he encontrado ya ahí. Era un paso, era un paso. Bien, bien. ¿Qué? Ya. Bueno, ya me están quejando. Ah, ya, eso es bueno, así que... ¡Oh, tío! No. Si a esa le hubieras hecho un doble salto normal, igual la paran. No, no, que vaya, que vaya. O sea, eso iba demasiado, tío. No, no iba tan alta, no. No, lo que es muy chumo cuando te van así la puerta, tío. No. No, no. No. No, no. Ija. Bueno bueno, habemos recuperado el resultado, me quedo yo eh. Y ahí ni a por el turbo. Hostia que cabrón es. Buah, la posterior. Que buena. Bien sacada ahí. Cuidado que... Buah, mierda. Ahora tengo a ver. Ay, ay. Bah, tío. Me ha destruido. Ya, entra. Chau. Buah. No, mierda. No, mierda. Buah. Que más. Bueno, bueno. Hemos ganado. Bien, bien, 93 de rango. No quiero que lleguemos a oro ese. No lo que gana. Bah. Que toca ahora. Semi y no se sabe. Venga, ahí me quedo eh. No, no voy. No voy, no voy. Quiero entrar al otro lado, no me da tiempo. Guay. Vale. Me voy sin turbo. Llegas. Guay. Me quedo sin turbo. Me quedo sin turbo, tío. Quedas. Guay. Buen pase Bien, bien, bien 112 km por ahí Me quedo Se la tiran a la esquina Cuervo No, le va a matar Entra, no entra No No, mierda Me he pasado No, ahora no la he sacado Ahora si que la me dio dentro yo Mierda Es que estaban, si estaban ahí En el tiempo Buah, pero porque me ha dado de rebote en él Si no... Me quedo yo, va Ay, fuera de ahí Mierda Oh, no, me he pasado Qué kampea Mierda 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 No juegan mal estos, eh No Hombre, son veteranos Hombre, los dos veteranos Mierda Que he llevado dos goles Mierda 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 No, ostia No, me he Mierda Mierda Ah, venga Hmm, me he Un No, no, no. No, 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 no. Dos minutos y cuarto. Pues me subí encima de este. Buenísima, dale. Buenísima, empate. Bien. No, si usted es cierto, sí que me ha contado. Pero es mal. Bien, bien, bien. Venga. A ver si no nos marca, me quedo. A ver si podemos marcar otro. Buenísima, que buena. Ay, que me empano. Le va a dar a ti. No. Ah, que mal. No. No va, no va. Vale, vale. Estoy bajando. Me defiende. Oh, me quería chocar con él, digo que le da. Bien. Bien. A ver si se me lo ataca. De acuerdo. Ah, le da al tío, me da la pelota. No. Oh, es que no la engañé al cabrón. Dale, dale, dale. Muy bien. This is. Voy, voy, voy. Está fuerte. Sí, sí. Oh, digo, a ver si es sanar, me dijo. De acuerdo. Ahí. Dentro. Sí. Ah, no. Bonísimo. Vale, esa es la verdad. A poco. Gol, 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 gol. ¿Cómo que no la formo ganar todas? A ver. Qué buena. Bien, bien. Tía, lleva 700 puntos y yo 400. Ya hemos hecho lo mismo. Ah, y tú has hecho 6 tiros, tío. 6 chupas, tío. Madre mía, cómo chupas, tío. Me quedo yo. No, no le da mierda. Tú, llegas, llegas. Qué buena. Métela. Ok. Te la saco por otro lado. Ya. Es que me he descontrolado con él. Ok. Qué buena. Me intentaba controlar la pelota. Muy buena. Muy buena. Buena, buena, buena. Mira, ya soy bronce 1 en la modalidad de 2x2. Ay, ay. Yo nada más que soy en el 2x2 y en el 3x3. Soy igual que yo ahora. Pues está el individual estándar que es el que ahora estoy jugando cuando no estáis ustedes. Sí, pero yo ahí no he jugado. No, eso es 3x3, pero en verdad, no sé, te cuentas como los puntos como individualmente. No. Vamos. 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 ¡Gracias!